Tienes que estar así, y tienes que ponerla así, hasta arriba. ¿Cómo? A ver, aguanta. Haz de cuenta, estás así. No está ahí viéndote, Dani. Ah, no. Y lo haces, hacia arriba. Así. Y ya se baja. Ah, para disparar. No, es al revés. Tienes que ir abajo y se deshuga. No, en el sniper. Ah, en el sniper, no sé. Acá está un Phoenix. Ahí está, Dani. Cuidado acá. ¡Oh, lo maté! Muerto. Le di a través de la caja, ya estoy aprendiendo a disparar otra vez. Todo lo que sea de metal o de cristal, se atraviesa. Pero de madera. Ah, bueno. De metal no, de madera. Voy a curar a Phoenix, pero tiene toda la vida. ¡Atención! Yo cubro aquí, yo cubro aquí. ¿Qué fue eso? Aquí... Me tocó a la vista la bien. O desde este lado. Salta el fantasy si se salte. No puede ser, somos igualitos. Dani, 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 ¿cómo me dices? Ahí. Muerta. A la vez está subiendo el cuello, güey. En la ventana. Por la espalda, Dani. Muerta. Ok, adiós a mi ahí. Sí, ya me di cuenta. ¿De aquí en B? Sí, sí. En B, en B otra vez. Es que es muy guayteal. Sí. Bueno, a ver, espera. Me mataron en la compra. En A y en mid. ¿Qué pues? ¿Uso ulti o no? No sé. Es que no sé dónde está. ¿Muerto? Andaba en modo trailer. Hola, van todos sentidos. Figarín. Hola, hola, hola. Son todas baterías. Yo necesito recargar. ¿Por qué él solo está viendo una pared? No sé. No sé. El muchacho de los ojos tristes. Vive solo y necesita amor. Muchacho de los ojos tristes. Estoy en pendejo. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé cómo los maté. Porque está en el espacio. Se le está llevando. El ejército. Y a Browston se le murió la mujer. Browston, ¿no? Sí. Browston dice la alfa snipe. No sé. Pero qué. Eh, jet. Jet con jet. Joder, adiós, ey. Tampoco he visto ningún arraig. Aquí abajo. Muerto. ¿Por qué la van a buscar? No voy a apretar Pero apenas Conejo 4 Conejo 4 Conejo 4 Ah la croncha es que les liana Escuchaste eso Y que puedes romper Conejo 4 Conejo 4 Conejo 4 Muerto Ahí tenemos un claro ejemplo de como no usar a Reina Uy Estaba ciego La bondadosa Sage no es tan bondadosa después de todo Podemos acabar con esto, otra vez ¿Fuera de mi camino o que era? Sí, sí, de jet Muerto Phoenix, no sé que era su ulti brillaba mucho Portal No pueden ni escapar Uy, ¿qué fue? Está tirando la ulti desde el portal Sí Muerto, le volé el cráneo Le volé el cráneo